Saludos en la cámara Saludos con un momento crítico de una gran cruda Y el Felipe con un callejón Y aquí estoy yo ¿Quieren vomitar? Traemos crudo al ingeniero Gente que se huacaría una vez más ¿Y qué huele? ¿Qué huele? ¿Cómo andas? Andas malito ¿Cuánto sale huey? ¿Qué huele? ¿Ya ves cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? 1, 2, 3, 2, 3 Muchas gracias ¿No? ¿Está por frente? ¿Allá? ¿Cuál es la cara? ¿Cuál? ¿No? 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 Y de repente la cámara... Me da la vuelta... Ahora sí... La semana viene acá a punto de tirar la tripa. мотрabas Pedras. Vamos a estar ahora. Mañana va a estar en el cabo. Tompão. Los caminos está arriba mucho. Solito, solito, solito. Y ya no te paso a lado Y ya no se, me envía la bolita para caer Pero estaba bien Media milla tigres ¡Suscríbete al canal! Y que sale un corazoncito, no? Vamos, ahí viene un amigo que trae un chico de ruido en la calle, le revienta casi. Chile, chile, facilian. Acabo de hacer un chile ya, mi gente hace un chile seco. ¿Cuál? Tiene moritas, ahí chile seco. Es una salsa, todo el seco tiene. Moritas, moritas. Enchiladelo, no? No hay guajillo, no pitan. Este es el que está bien para la segunda. Si, que no pique. ¿Esta o ese? Para la enchilada. Y ya le echas con la salsa encima a tu enchilada. Es que chile ancho para el molde. Un chile bonito? Esta chile ancho. Un chile bonito. Un chile bonito! Este es un chile bonito. Fija la peña que hay este. Este es el chile. No, pero este no haces. Esto es el de la chile bonita. Este no lo tiene. Vamos a dar un chile bonito. y lo voy a grabar lo estoy comiendo puedo poner esto por allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor! Llegó el cafecito antes de empezar a pedir los desayunos ¿Quién pediste café? ¡Café! Todos pidieron café porque está siendo una cruda inmensa después de pentejar Ahí está Vamos a pedir el menú ¿Era visto cómo andaba ayer? ¿Era visto cómo andaba ayer? ¿Era visto cómo andaba ayer? Ayer estaba vivo Aquí ¿Hay chilaquiles o una chilaquiles? ¿No hay chilaquiles? Debe de haber ¿Especialidades de la casa? ¿Este qué es lo que está buscando? Chilaquiles ¿Dónde está? En algún lugar En la sección de Desayunos tradicionales Desayunos Está en el de aperitivos Ahí no va a estar votando Good morning Desayunos Y hay una sección que dice chilaquiles No va a estar Listo Esto se llama guacamole Huevos Es un bistec ranchero No es lo que es un bistec Pero está huevos Gracias Gracias Ya están preparándose para comer Nomás una pasadita Ya acabó la torre El viejón sigue malillón Quisió con todo y es Nunca toma Y se desvió Le echó ganas y ahí están los resultados Bien felices Estamos esperando Estamos esperando El compañero y yo estamos en espera Y yo también Y Le echaron todas las manos Y dijo Listo ¿Listo? Tomas cafecito Ah si Eso si por favor Bien relax Nos vamos Nos vamos Fuga